¿Qué recuerda usted? Varias veces, varias cosas, porque además tuve la oportunidad de entrevistarla en tres ocasiones. Sí. Cuando tenía 2% me dijo que iba a ganar y bueno, hablando de ganar, ¿por qué no dijo pues ayer que salió como en el partido anterior? Porque es un feeling, pues yo dije, en el primero me puse la camiseta con el número 9. Me fui a la Plaza San Martín y en la Plaza San Martín tuve una epifanía, una inspiración. Estaba tan emocionada, dije, 2 a 0, 2 de Guerrero. Claro, era el... Y ayer yo sí sentí que podíamos ganar, o sea, que no nos ganaban. Ya. Yo pensé que podíamos tener un empate y de hecho hubiésemos podido no solamente empatar, sino ganar, porque esos cuatro palos, Dios mío, qué pilla. Sí, qué horrible, ¿no? Dios mío, sí, claro. Pero no, pues, alcalde, usted tiene que salir siempre ya como... La próxima voy a la Plaza San Martín, que estaba muy ronca. Ahora le dicen Pulpita Roja, ¿sabes, no? Ya no es el Pulpito Pola, ahora es... Porque no salió... Dicen que porque Ollanta no fue a entrenar con la selección y usted no salió a... A la Plaza San Martín. Claro, tiene que salir con la próxima, por favor. La próxima, de todas maneras. Pero hablando de esos tiempos... Me voy a ir bien, 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 la verdad. La veo después de tiempo con la Chalina Verde, ¿ah? Sí, está linda mi Chalina, la extrañaba. La extrañaba. Ya, hablando de esos tiempos, yo recuerdo que le pregunté si... Además, usted decía, no me relacionen con Ollanta. Él y yo estamos en dos escenarios distintos. Estoy repitiendo literalmente lo que decía. Y de pronto la veo amiga, compañera, celebrando. ¿Qué pasó? ¿En qué momento Ollanta Humala la convenció? Porque en su campaña usted no quería que ni lo mencionaran, porque la podían contaminar, ¿no? Yo, es claro, no así con esa exageración con que lo planteas, pero claramente yo lo expresé en la campaña y lo he conversado con el presidente Humala cuando lo fui a saludar. Era un momento muy difícil, era un cargamontón muy fuerte el que había sobre mí en la campaña. Y fue una expresión de cálculo político. Es cierto que las personas del Partido Nacionalista de Gana Perú, de los sectores cercanos al presidente Ollanta Humala, siempre participaron en las bases. Sí, claro. Tenemos algunos candidatos a distintos distritos. Y él, porque es desde abajo donde se arman las cosas, no es desde arriba donde se arman. Por eso yo dije, nosotros estamos con la gente y la gente elige sus candidatos y quienes van de candidatos a regidores. Y habían varios del partido y a mí me daba mucho gusto porque era gente muy buena, muy buenos dirigentes vecinales. Ahora, cuando yo lo fui a saludar y fui a saludarlo, creo que fue una conversación bastante franca. Le expliqué algunas cosas. Él entendió, también me explicó algunas cosas de su actitud. Creo que fue buena, una muy buena conversación. Ya, y conversaron que se iban a convertir en aliados políticos. No, en aliados no, para nada. Porque ahora... Yo lo que le dije en esa ocasión, y creo que estuvimos de acuerdo los dos, es que necesitábamos... Lima necesita algo más que un buen vecino. Y yo creo que también Palacio Gobierno necesita tener a Lima cerca. Porque en Lima vive uno de cada tres peruanos, porque en Lima, como te digo, se produce una cantidad importante de la riqueza del país, porque Lima necesita infraestructura. Ya, me queda claro eso. Pero prácticamente usted se ha convertido en aliada, porque una de las voces más fuertes para defender a la ministra de la Mujer ha sido usted. Y ahora tiene un juicio pendiente que ni lo había explicado. Y usted siempre recta en eso. O sea, digamos, la defendió, porque conoce la solidaridad de la ministra García Naranjo, y creo que todos lo sabemos. Pero cuando empiezan a haber cosas raras no explicadas, sí me asombró que no saliera a decir, oye, un momentito, o sea, eso se tiene que explicar. A ver, sobre, en relación al gobierno del señor Ollanta Humala, yo tengo, como dijimos esa vez, podemos tener distintas visiones, pero estamos en un mismo campo progresista. Eso es una cosa que es una realidad y es importante, porque así además nos ve la gente, y creo que es útil aclararlo. Un campo progresista, quienes buscan cambiar cosas en nuestra sociedad, y sobre todo se juegan por el tema de la inclusión social. Sobre su gabinete, conozco a muchísimos miembros de ese gabinete, de hecho varios, he trabajado con ellos, en el Ministerio del Ambiente. Claro, son sus amigas. Son personas amigas con las que hemos trabajado en cosas importantísimas, con Rafael Roncañuelo en transparencia, igual con el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, con Patricia Salas, con... Y con Aida García Naranjo, con Mocha, como le decimos quienes la queremos. Hemos luchado por la democracia, hemos creado mujeres por la democracia juntas. Es una mujer íntegra, íntegra, la conozco, incapaz de llevarse medio sol que no le corresponde. Es una mujer luchadora por los derechos de nosotras y es una mujer muy capacitada para ejercer este cargo. A mí me apena muchísimo que haya tenido que pasar por todo esto. Me apena mucho la muerte de los tres niños y lo que eso significa para una ministra cuando tiene esa responsabilidad. Porque además usted ha sido ministra de la mujer. Porque yo he sido, yo he estado ahí, entonces he sentido mucho esa... Pero la no revelación de su juicio. O sea, ya, ok, todos estamos de acuerdo. La ministra no es culpable. Nadie en su juicio lo va a decir. Pero este ocultamiento... Yo no sé si lo ocultó o si como han pasado tantos años, porque es un juicio de la época del 94. Creo, ¿no? No sé, no tengo los datos, pero es de hace mucho tiempo. Sí, eso ya prescribió. Entonces, yo no entiendo cómo es posible que haya salido un juicio del 94 que no haya prescrito. No entiendo. Y probablemente ella no tenía por qué informarlo. No he conversado con Aida de eso. Pero nadie es culpable hasta que un juez te diga que no eres. Que eres inocente. Sí, pero cuando eres autoridad tienes que decir si tienes juicios abiertos. Claro. Perdón. Claro. O sea, en eso no podemos transar, ¿no? Pero ella sabía que tenía un juicio abierto, esa es mi pregunta. ¿A usted no cree? No, esa es mi pregunta. Yo creo que no. Yo creo que un juicio del 94, no sé si ha prescrito o no. No sé si era del 94, ya tengo que... Pero sería bueno averiguar eso, sí, porque se dicen fácilmente las cosas, pero yo dije, es de la época en que ella fue regidora. Ella fue regidora hace muchísimos años. Bueno, pero en todo caso pide que aclare las cosas. Y ella las va a aclarar, es una mujer transparente, ella no oculta nada. Yo no he visto que Aida García Naranjo ni nadie hoy día en el gobierno, ni nadie en la municipalidad... No, no viene a este programa. Usted viene, pero le hemos llamado todos los días. Además, porque yo creo que los políticos... Espero, pero yo creo que los políticos cuando hay ciertas dudas o se tejen cosas... Lo mejor es aclarar. Así es, o sea, lo mejor es decir qué pasó. Lo mejor es aclarar todo, siempre. Bueno, entonces... La verdad nos hace libres. La verdad por delante, acláreme, Alan García y usted, enemigos totales. Nunca. Como le dije cuando me fui a despedir el 27, me dijo, usted es mi enemiga, así en broma. Pero ni siquiera la saludó cuando ganó la alcaldía. ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? La llamó. Fue en la juramentación. Ya, pero digamos, el día de la elección, la llamó y le dijo, qué bien, Susana, felicitaciones. Fue, fue, me mandó al jefe de la Casa de Gobierno. Ya. Lo que significa era la manera de saludar de un presidente, así se hace. Y luego yo fui en retribución y conversamos antes de juramentar. Estuvo en la juramentación. Qué diplomática. Alan García no ha sido la mejor de las personas en Palacio de Gobierno para mi gestión en Lima. Usted ha dicho que nunca lo ilusionó como político. Pero, pero, no puedo negar que siempre ha guardado las formas políticas que debe guardar un presidente con la alcaldesa de Lima. Muy bien, su otro vecino, el del frente, porque en la plaza... A veces es linda la plaza, está de rosa ahora, mira, está de rosa. Ya sabe por dónde va la pregunta, ¿no? Oye, está de rosa. Monseñor Cipriani. No, pero primero te tengo que hablar de lo más importante. Pero primero, Monseñor Cipriani. Es importante el cáncer de mama en las mujeres que, ¿cuál es mi relación con Monseñor Cipriani? Es importante, claro. Es el cardenal, es el arzobispo de Lima. Usted es católica. Yo soy católica, le tengo un gran respeto. Además, nuestras madres, yo siempre le he dicho, han sido amigas desde pequeñas. Nosotros recordamos esa amistad y nos podemos entender. No pensamos igual en muchas cosas. ¿Se confesaría como Monseñor Cipriani? No, yo tengo a mi confesor. No voy a revelar quién es. Yo tengo a mi confesor, no me confesaría con él. No, ¿por qué? No, pero ¿por qué? Porque un católico puede confesarse con cualquier confesor. No, yo creo que todos podemos elegir nuestros confesores. Yo sí me confieso regularmente, regularmente y no es como el señor Cipriani. No son buenos vecinos, ¿no? No, no somos malos vecinos tampoco. Pero hasta Chilindrina le han dicho. Bueno, él habla a veces... A ver, él es una persona que tiene una franqueza total. Y entonces muchas veces dice lo que se le pasa por la cabeza. Y a veces no se da cuenta. Que dice cosas que pueden ser un poco imprudentes. Pero yo creo que lo hace sin deseo de hacer daño. Yo soy buena gente. Y entonces cuando dijo, ¿cómo voy a ser yo igual que María Antonieta de la Nieves? Pues, esa es única. No hay sino ella. Y entonces cuando dijo a la Chilindrina, usted la... Yo le dije a María Antonieta, ¿quieres ayudarme a ponerle las medallas a los chicos que se ganaron esos premios que la sudaron? En la Jerez. Y en las matemáticas. Y no fue un misil. Yo no puedo utilizar a la Chilindrina. A la Chilindrina la bajamos en un helicóptero con los niños cuando cumplimos los 50.000 primeros vasos de leche en Lima. O sea, imagínate tú a los chicos en el parque de la Reserva, lo que es ahí en el Circuito Mágico del Agua, mirando a esta heroína de los niños hasta ahora, bajar de un helicóptero en medio de esta, de la logia del campo de Marte, fue algo extraordinario. O sea, yo tenía una relación con ella. Previa. Previa. Entonces, ahí no hubo manipulación ni nada. Muy bien. Y estuve muy contenta. Y los chiquitos estuvieron felices. Pero lo que más me encantó fue que los camarógrafos estaban pegadazos, como dicen, ¿no? Todos los camarógrafos eran fans de la Chilindrina. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, entonces, el cielo está más o menos parejo, digamos, para terminar, concluir. Para qué saltar si el piso está parejo, es lo que yo digo, ¿no es cierto? Hay buenas relaciones, hay que mejorarlas. No a todos les caigo bien, no todos tienen por qué caerme bien, pero en política tenemos que hacer un esfuerzo inmenso. Hablando de caerse bien, etc., Aldo Mariategui, el periodista y usted, no tienen buenas relaciones, ¿no? No, no, no hay química, ¿no? No hay química, pero tomen un café. Un café, el café me manda todas las mañanas a mí, ese señor. ¿Se sentarán algún día e irá a su programa? ¿Tiene programas? Claro, sin medias tintas, con Mónica Delta. Ah, claro, sí, pero no, yo no soy muy habitué, a Mónica le tengo mucho respeto, sí. Al señor también, pero la verdad no sé por qué se le ha agarrado conmigo, ¿no? Tiene una obsesión. ¿Siente que se han agarrado con usted? No, Aldo Mariategui, sí. Bueno, alcaldesa Susana Villarán, se acabó el tiempo. No me digas tan rápido. Ha pasado la hora volando, pero que no sea la última. Cuando tú quieras, Milagros, tú sabes que el día que quieras vengo, me avisas y al día anterior durmo un poquito más. No sé, y le agradezco a su tiempo, pero dice que hoy día se ha levantado las 5. 5 y 45, no tampoco tanto tampoco. El viernes celebraremos entonces los 100 pasajeros, 100 millones, y espero que Castañeda vaya, ¿no? Sería muy bueno, realmente creo que sería una manera de decidir, pueden haber diferencias, pero esta es su obra y él merece estar ahí también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, eso habla bien de la política de Marruecos. Exactamente. No creer que cuando uno llega inventó la pólvora y eso. Exactamente, y que tener ese complejo, en mi caso de Eva, de que conmigo comienza, no. Nosotros continuamos, la política es continuar, mejorar, hacer buenas cosas para la ciudad, eso es. Muy bien, nos ganó el tiempo, alcaldesa, pero solo en un segundo, a la gente que está desesperada y que dice, ay Dios mío, ¿por qué voté por Susana? No debí hacerlo, es muy lentejita, ¿qué le dice? Primero que no se ve lentejita, y primero que las cosas para que salgan bien, hay que prepararlas bien. Y están saliendo ya, y ustedes tranquilos que van a ver muchas cosas, ya las están viendo, ya las están viendo. Muy bien, fue la alcaldesa Susana Villarán de La Puente. Mañana también tenemos a una mujer de Armas Tomar, una mujer que habla claro, de frente y directo, no se pierdan el programa. Los dejo con la programación especial de Canal N. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.